Vivencias Vivencias Y cosas que no entendía Por vivir para mí mismo Y hoy puedo comprender Si mi verso no es florido Ni retórico mi decir Es porque me nace del alma Y porque no sé mentir No soy un Adolfo Becker Yo no soy Pablo Neruda Yo soy solo un hombre Que así su alma desnuda Desnuda en un mensaje Que nace del corazón Desgranada en poemas Escritos con humildad Son mis poemas, vivencias Que hablan de la razón, del amor, la vida